En el atletismo se mantiene una muy buena base de reserva entre los atletas juveniles de Antioquia. Prueba de ello es el subtítulo obtenido este fin de semana por la antioqueña Evelyn Rivera en los 200 metros planos del Mundial Juvenil de Polonia. No es gratuito que los 34 atletas que Antioquia llevará a los Olímpicos de Río, 13 sean del registro de nuestro departamento. Se consolidan los procesos, no hay duda. Así corre Evelyn Rivera. ¿De dónde vengo yo? Con el alma. No es fácil, pero siempre igual sobrevivimos, vengo yo. De mí pueden esperar más, estoy para dar todo de mí. Y lo dio todo en el Mundial Sub-20 de Atletismo. De tanto lucha, siempre con la nuestra nos salimos, vengo yo. Esta era la final de los 200 metros. Ya en la de 100 había sido quinta. Sonó la pistola y por el séptimo carril se lanzó como una fiera. Bahrein se quedó con el oro y Colombia con la plata. Hasta ahora he obtenido el mejor resultado que he dado de mí. Y para mi país también es muy buena esa medalla. El registro fue de 23-21 frente al 22-84 de la ganadora. Mi mejor resultado es 23-26. Y pues me siento muy contenta por haber obtenido ese, hasta ahora, el mayor del año. Y lo he desgraciado por todo. En Polonia, Evelyn mostró que tiene talento mundial. Ese mismo que la clasificó para competir en los 100 metros en los Juegos Olímpicos de Río. Tenemos la lluvia, el frío, el calor.